Hola, mi nombre es Laura Morales, tengo 21 años, a la pregunta si prefiero un premio Nobel o un premio Oscar, yo creo que preferiría un premio Nobel porque ha tenido solamente un reconocimiento en nuestro país y además porque también reconoce tanto ciencia como literatura y creo que eso me parece importante a la hora de un reconocimiento científico, sin desmeritar los Oscars que también son reconocimientos a los artistas.